La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA informó que en 2018 invertirá 68 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Romero. Esta semana, la entidad esperaba recibir ofertas para el proyecto de ampliación de esta terminal de pasajeros, pero solo recibió una oferta. La terminal ha sobrepasado su capacidad de atención a pasajeros. Pese a esto, el proyecto de ampliación se ha ido postergando durante años. En tanto, la Administración está ejecutando cinco proyectos complementarios a la expansión en el exterior del aeropuerto.